7 de la mañana con 31 minutos, más información para ustedes esta vez en vivo, nos vamos a San Borja. Gisela Becerra tiene la información a esta hora de la mañana, Gisela. Buenos días, Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el cuartel general del ejército en San Borja. ¿Y por qué? Porque entre el 14 y el 17 de este mes se va a realizar el quinto salón de tecnología para la defensa. Precisamente estamos con el director de informaciones del ejército, el general de brigada, Orestes Martín Vargas, para que nos dé más detalles en relación a este evento que ha ido creciendo año a año en su quinta edición y que reúne a 26 países en esta oportunidad. Bienvenido a Canal N. Muy buenos días. Sí, nos encontramos en las instalaciones del cuartel general del ejército. Permítame un saludo afectuoso a todos los televidentes de Canal N, en representación del general de ejército, Ronald Emilio Hurtado Jiménez, comandante general del ejército. Como dice Gisela, nos encontramos acá presentando el quinto salón de tecnología para la defensa y prevención de desastres naturales. Este ya es el quinto evento que realizamos desde el año 2007. Es un encuentro comercial que permite que las empresas puedan mostrar de manera virtual o de manera física tecnología para la defensa y asimismo crear espacios comerciales también para futuros clientes que tengan interés en este rubro que en el Perú en los últimos años viene promoviendo la cultura de la defensa y la cultura de la prevención de desastres naturales. Así es. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de presentar algunas de las unidades que han sido adquiridas por el gobierno peruano como la que tenemos en imágenes. Es un helicóptero que está siendo usado por la policía. ¿No es así? Sí. Mire, este evento es organizado, promovido por el Ministerio de Defensa, organizado por el ejército del Perú, planeado y organizado por nosotros. Lógicamente con la colaboración no menos importante de nuestra Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Acá tenemos un helicóptero recientemente adquirido que es un Eurocopter, es una de las aeronaves, de las cinco aeronaves que se han adquirido para la Policía Nacional que puede ser empleado para evacuaciones aeromédicas, seguridad ciudadana. Es un helicóptero multipropósito de última tecnología que recientemente ha adquirido el gobierno peruano para la Policía Nacional. Correcto. Son algunas de las naves que van a poder observar aquí los asistentes. Tenemos entendido que es entre el 14 y el 15 las puertas están abiertas para las Fuerzas Armadas, pero el 16 y el 17 va a ser para el público en general. Efectivamente. Esta feria o Salón Internacional dura cuatro días. El 14 y 15 va a ser para empresarios y para miembros de las Fuerzas Armadas. Y aprovecho también para invitar el 16 y el 17, sábado y domingo, van a haber puertas abiertas en el Cuartel General. La entrada es gratuita. Podemos estar acá desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y vamos a poder apreciar demostraciones estáticas, demostraciones operativas de fuerzas especiales, vuelos de helicópteros. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que la población en general pueda asistir. Y también tenemos nosotros exposiciones de Beca 18 para que los jóvenes del Perú puedan venir acá también a conocer cuáles son los beneficios de Beca 18. Tendremos un stand también a cargo del Comando de Reservas y Movilización para el respecto. A ver, si me permite, no sé si podemos conversar rapidito con la piloto. ¿Cómo está? Buenos días. Está en su ubicación. A ver, Rubén, ¿cómo está? Queríamos saber, ¿estos helicópteros ya están volando en qué zonas? Muy buenos días. Les saluda la mayor Gina Chávez Zabaleta de la Policía Nacional del Perú. En la actualidad la dirección de aviación policial cuenta con 5 helicópteros, EcoCharlie 145 a nivel nacional. Tenemos dos aeronaves en el BRAE. Asimismo tenemos dos aeronaves en Arequipa, por el problema que hay ahorita con Islay. Adicional, también contamos con un helicóptero Mi-17 de la Policía Nacional del Perú. Y acá en Lima actualmente tenemos el policial 1-3-0. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora les vamos a mostrar otra unidad aérea. Tenemos un helicóptero y nos vamos a acercar. Esta unidad también ha sido adquirida por el ejército peruano, ¿no es así? Sí. Dentro del programa de mejoramiento de la capacidad operativa, el gobierno del Perú tiene previsto adquirir 24 helicópteros Mi-171SHP, de los cuales ya tenemos 8 unidades ahorita en servicio con diferentes versiones. Este helicóptero, por ejemplo, tiene la versión de ambulancia para evacuaciones aeromédicas. Ya es un helicóptero muy conocido por todos nosotros, de fabricación rusa y que ha servido y servirá seguramente en la lucha contra terrorista y también ha tenido una participación importante en la participación de la Fuerza Armada en apoyo a los desastres naturales que han habido últimamente en Chosica, en Rayos del Sol, en Santa Eulalia. Así es. No solamente estamos hablando de equipamiento para la defensa, sino ante desastres naturales. ¿Qué es tan importante? Digamos, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Sí, eso es importante aclarar. Dentro del plan estratégico institucional se tiene previsto la modernización y transformación de la Fuerza, que como ustedes conocen, ya nosotros estamos actuando ahora en lo que se conoce como los nuevos roles. Y uno de los nuevos roles es el apoyo y la participación que tienen las Fuerzas Armadas en los desastres naturales. En ese sentido, las adquisiciones que se están haciendo son multipropósitos. Tienen la capacidad de adaptarse rápidamente, tanto para operaciones de guerra convencional y guerra no convencional, como para el apoyo a los nuevos roles que tiene la institución. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, al General Orestes Vargas, entre el 14 y el 17 de este mes. Estamos a pocos días en el Cuartel General del Ejército. Regresamos con ustedes. Gisela, muchas gracias por la información. Todos los interesados en el tema de la defensa y en la compra y venta de armamento. Esto puede ser un buen espacio justamente para encontrar los mecanismos legales y oficiales para hacer este tipo de compras. Sin duda. Bueno, vamos a dejar esa información entonces. Muchísimas gracias, Gisela. Quinto Salón, entonces, de armamento. Muy bien, dejamos ese tema. Pasamos ya a otros 7 y 37 de la mañana. Vamos a pasar ahora a hablar de Carlos Sulca, quien sería el brazo derecho.